Música Al haber llegado al éxito, a este éxito que ahora es Rory, mantenerse a la vanguardia casi 27 años más o menos, ha sido una bendición de Dios y que, claro, obviamente al esfuerzo de cada uno de nosotros, tratando de que cada trabajo, cada decisión sea a conciencia. Siempre me gustó el arte, me gustó el diseño, desde niño diseñaba ropa, diseñaba todo lo que es diseño de interiores, de espacios, de casas, lo hacía en mi casa, pienso que muchas veces muchas personas tenemos esos dones, pero bueno, yo lo fui explotando, me gustaba mucho la belleza, ayudaba a mi familia, a mis hermanos, hermanas, y cuando se vio el tema, pues, tuve mucho éxito desde el principio. Crecer, ¿no? Hemos visto las necesidades de las personas, entonces estamos más globalizados, a la competencia globalizada, entonces damos servicios, por ejemplo, si una persona viene a la hora del almuerzo, tiene oportunidad de tomarse un café, un sándwich, algún plato light, qué sé yo, un pedazo de carne con alguna ensalada. Damos el servicio para que la gente no se atrase en el trabajo, ¿no? Damos un servicio de cafetería, tenemos un servicio de spa, todo lo que es masajes para los pies, masajes para las manos, un spa pedicure, manicure, depilación, y todo lo que engloba lo que es cabello, ¿no? Corte, peinado, tratamientos realizados, ondulaciones, etc., 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 extensiones, cortes de acuerdo a la fisonomía, asesoramos de acuerdo a la personalidad, al tipo de cabello, al grosor del cabello, a la caída, o sea. El arte de la belleza engloba muchísimas cosas, ¿no? Que de pronto mucha gente desconoce. Siempre estamos educándolos para que las políticas sean las mismas y las técnicas, y tenemos empresas que nos respaldan y nos ayudan siempre a estar a la vanguardia. Nos vamos a cursos de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, recién estuve en todo lo que es Italia, Roma, todos estos lugares, siguiendo ideas, trayendo ideas para acá, para el Ecuador. Atendemos de 17 y media de la mañana a 8 de la noche. Sí, nos cerramos a mediodía, trabajamos los domingos, de lunes a domingo. La droga ya desde el control, la CIA nos del cuidado. Adivide. La historia de las mascarillas de la comunidad.